Entonces, la convolución me va a permitir a mí resolver ecuaciones íntegro diferenciales también y de una manera sencilla, me va a permitir calcular las integrales que están dentro de las ecuaciones pero que no son integrales, sino son convoluciones, porque son convoluciones y no integrales O sea, es una integral de por sí, pero ¿cómo la identifico con la otra? Porque a la gente no estaba en la expresión, ¿sí o no? Entonces, me iba a permitir a calcular solamente, mirar esto como f de t y mirar esta como un g de t ¿Sí o no? Luego esa f de t, ¿qué hacían? La invierto y esa f de t, g de t la invierto ¿Qué calculo? f de s y g de s, aquí está Digo, ya no la invierto, la calculo Y solamente el producto de ellas dos Pero de regreso yo le dije que no iba a salir la integral Hicimos un ejemplo de la convolución con la transformada Creo que salió un ceno de coseno, ¿se acuerdan? Y creo que hicimos el 28 ¿Sí o no? Entonces sería la transformada de esto, la transformada de, leyendo aquí, seno de pi aquí Coseno de pi y el producto de ellas dos era la transformada bajando Aquí, ¿qué leo? La transformada de aquí Lo escribimos, tan como si no hubiera dado nada Entonces, por el teorema de la evolución Decía que la plaza De f de tau Por gt menos tau De tau Era igual A la plaza de f de t Por la plaza de gt Y que eso era F de s Multiplicada por f de s Eso es lo que me está diciendo el teorema Ahí está Bueno, no lo está elevado a decir Entonces, el defecto ¿Quién es f de tau acá? Tau Y entonces, si yo la transformo en f de t ¿Quién es? ¿Quién sería mi f de t? T Si cambio la t por tau ¿Sí o no? ¿Quién es g de t menos tau? Sería, mi defecto sería e A la t menos tau Entonces, la pregunta es ¿Quién es g de t? Si quitamos el traslado que me quede El teorema dice que yo tengo una función En tau y otra en t menos tau Eso es lo que me está diciendo aquí ¿Cierto o falso? Si tengo una en tau y una en t menos tau ¿Quién está en t menos tau? ¿Cuál función está en t menos tau? ¿A? ¿Era t menos tau? Esto de aquí a acá ¿Qué pasa? Esto se transforma en qué? ¿En función de qué? ¿Cómo cambia eso a t? Es lo que estoy preguntando ¿Es a la t? ¿O no? ¿No es a la t? Entonces tengo un e a la t Cuando usted calcula esto Dice que debe ser la convolución De t Con e a la t En t Ahí está La plaza t Y esto se va a transformar En la plaza de una Por la plaza de la otra Y esto se va a transformar En uno sobre ese cuadrado Por uno Este menos uno Que multiplicado Me va a dar Uno Este Este menos uno Y este resultado Nosotros lo invertimos en el método fría Yo estoy hablando De una fracción parcial Que yo hice Esto yo lo invertí En fracción parcial No, pero hay ese cuadrado Hay ese cuadrado Creo que también Había un i Que le quita el cuadrado Separamos Un uno sobre ese Como una integral Si quiere Y hacemos la fracción parcial De dos O hacemos tres fracciones parciales Le da la misma respuesta Bien, avanzo Si yo tengo que invertir Dice que ya tengo dos funciones Que ya tienen transformada En la plaza Tengo una F de S Y una G de S Y que yo sé Que esta F de S Corresponde a la inversa De esta Y esta G de S Corresponde a la inversa De esta Sé porque la estoy viendo Porque me sé la tabla No porque yo Se lo estoy diciendo Porque la puedo Identificar O tengo la manera De invertir Y cuando yo tengo que invertir El producto De las dos Porque mire que Hay que identificar Una F de S Y hay que identificar Una G de S Dentro de la inversa Implica A meterle la plaza De una función De esta F de S Invertida Y de esta G de S Invertida ¿La ve? Y produzco la plaza De una Por la plaza De la otra Que por definición Es la convolución De F congente De F congente Y por definición Aquí en la convolución La integral De 0 a T De una de las dos Trasladadas en tau La que me interese Y hago esa integral La ve? Yo se la puse Se la puse en G Con F Y da lo mismo Se lo demostré ayer ¿A cuál vamos a traer? A la que usted quiere Esta misma Mira que la tengo ahí Esa es la que tenemos aquí Vamos a hacerla Por la convolución ¿Qué tengo escrito aquí? ¿Qué tengo escrito aquí? ¿Qué me debe dar? Vamos a hacerle ¿Vamos? Tenemos un camino Opcional para esto ¿Cierto? Como yo le dije Tengo ahora dos caminos Y ahora un tercero El primer camino Que usted tomaría Serían las fracciones parciales Viéndolo como una línea Repetida dos veces Y una línea ¿Cierto o cuatro? Segundo camino Que tengo la integral Porque le puedo Separar un número Sobre ese Y las fracciones parciales A la derecha Que me da lo mismo Lo apuntado Y ahora la tercera alternativa ¿Cuál es? Esa le está ahí Le estoy dando tres caminos Para que haga lo que quiera ¿Lo ve o no lo ve? Si usted no ve esto Te hay un problema ¿Sí o no? No, no Yo no lo vi Si tú veas el problema ¿Qué haría? Olvídate que estoy dando La integral Exactamente Es lo que acabo de decir Esa es una opción ¿Cuál es la segunda opción? La que dimos ayer Separar un 1 sobre ese Y dejar Un FDS Y si yo separo Un 1 sobre ese Y dejo un FDS Que estoy aplicando El problema La integral Y me da Exactamente La misma respuesta Y ahora El tercer camino ¿Cuál es? Viéndolo como un producto De lo transformado De la plaza Aplicando una convolución Para los que les gusta Hacer las integrales A mí Identificamos FDS Identificamos GDS Lo primerito Porque quiero aplicar El teorema Quiero saber Quien es FDS Y quiero saber Quien es GDS ¿Lo ven? Cuando lo tengo Lo invierto ¿Y qué obtengo? FDT ¿Lo invierto Y lo obtengo? FDT ¿Qué decir? Eso mismo ¿Quién es FDS? 1 sobre S ¿Sí o no? Tengo que identificar Dos transformadas De la tabla O dos transformadas Que puede invertir ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Cuáles serían En este caso? Eso es lo que me quedó De la medida 1 sobre S Cuadrado Lo quiero poner a pensar Y 1 sobre S Menos 1 ¿Lo ven? Lo separa en dos Dos funciones Esas dos funciones Le acordé al teorema Lo invertimos Entonces Si yo invierto FDS Sería invertir 1 sobre S cuadrado Y si yo invierto Y si yo invierto Y si yo invierto 1 sobre S ¿Cuál es la U de T? T Entonces Quieren decir Que FDT Debe ser igual a T Eso es lo que me dice El teorema Transformamos La variable S Voy de la variable S Hacia la variable T ¿Cómo se logra eso? Invirtiéndola Por otro lado ¿Quién es La inversa De G de S? Sería la inversa ¿De quién? De 1 S menos 1 ¿Y quién es la inversa De 1 F menos 1? No Se me dio un cuadrado De una suma E a la T E a la T Voy por aquí Ahora La plaza de FDT ¿Por qué? Por la plaza de GDT En pocas palabras Esto debe dar La plaza de FDT Que sería la plaza de Perdón La plaza de FDT Sería la plaza de ¿De quién? ¿De la inversa De S? Sí, para eso la hice ¿Por qué? Porque el producto De 2 Laplace ¿Me lleva a dónde? De la convolución A la convolución O si quieres El paso es Si nos metemos aquí Sería la convolución De aquí De T Perdón Vamos a hacerlo Ape abajo Sería la convolución De T Con E a la T En la variable T ¿Cierto? Aquí está Vamos por aquí Que a su vez Se traduce en qué Tengo que trasladar Una de las dos En este momento ¿Cuál me interesa Trasladar? ¿Cuál sería más fácil De trasladar? ¿El exponencial O la lineal? Para mí la lineal Entonces esto Lo voy a transformar En F de T Menos T ¿Y quién sería Mi F de T Menos T T Menos T ¿Lo ven o no lo ven? Sí ¿Y quién es E de T 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 Es decir Decidimos Cuál de las dos Acuérdense que Miren que le estoy poniendo Los dos resultados Porque esto es conmutativo Decido si traslado a esta Perdón a esta O decido si traslado a esta En este caso Me explico la más fácil ¿Cuál es la más fácil? La lineal Si voy a trasladar esta Voy a la lineal Y estoy usando este Cambio la T Por T Menos T Y cambio la T por T En la otra Ahí está Y esto equivale a tener Entonces A la integral De 0 a T Por definición ¿De quién? De T Menos T Por E A De T ¿Sí o no? Vamos por aquí Estoy usando Olvíese de esta Estás utilizando esta Lo que queda De aquí para adelante Ya es Mecánico Tengo que integrar ¿Quién es la variable? Tau No es T O Entonces Tengo una integral Tabular Por partes Esa 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 Integral Tabular Por parte Tengo T Menos T Y en el otro lado Tengo E A T Esta la voy a integrar Y esta la voy a Derivar Aquí me queda Menos 1 Y aquí me queda E A T Aquí me queda Cero Y aquí me queda E a la tau Esta va con esta Y esta va con esta Va a ser T menos tau Por E a la tau Valorada de cero a T Por el otro lado Más E a la tau De cero a T Si o no Valorando Me va a quedar Tau toma el valor de T Así que me queda T menos T Por E a la T Menos Tau toma el valor de cero T menos cero Por E a la cero Esta es la primera expresión La segunda expresión es E a la T Menos E a la cero Tau toma el valor de T Y Tau toma el valor de cero Aquí se me anula Porque T menos T es Cero Y acá me da Menos T Y allá me da Más E a la T Menos 1 Si o no Que resulta ser Menos 1 Menos T Más E a la T Más E a la T Listo Y esto será Perdón aquí Mi resultado Miren que Usted tiene que ir interpretando El teorema Pasito a pasito Lo ve Identifico Separo Y ya cuando no aparece En escrito Porque ya lo de ahí para abajo Es problema mío Mecanicismo Cierto o falso Cierto o falso Quiere decir Mire que si usted me hubiera hecho fracciones parciales Aquí hubiera puesto 1 sobre S 1 sobre S Cuadrado Y que más Perdón A sobre S B sobre S Cuadrado Y C sobre S menos 1 A sobre S A vale menos 1 B sobre S Cuadrado Perdón Menos 1 también Y C sobre S Menos 1 1 O sea que A, B, C, A B y C Tengo los valores Por fracciones parciales Me hubiera hecho Tres fracciones parciales Y ya lo ve Y aquí ¿Cuántas Cántas 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 Ahí están Las tres inversas Léalo Para que vean B sobre S Cuadrado Y C Sobre S Menos 1 Cuando usted invierte eso La A, la B y la C Salen Son constantes Te queda 1 sobre S Cuadrado Que la inversa ¿Quién es? T T Quiere decir que A B vale menos 1 Porque me dio negativo ¿Lo ves? B sobre T Es 1 Así que B me da Menos 1 Y C ¿Cuánto me da? 1 La B de la fracción es parcial Se lo estoy leyendo arriba Se lo estoy leyendo arriba ¿5? 4